Si tú, a tú, me quisieras escuchar, a tú, si tú, me prestarás atención, o yo, y yo, te diría lo que ocurrió. Yo, al pasar por la puerta del sol, yo vi a la gente joven a andar, yo vi hasta el aire de seguridad, que yo, en un momento comprendí, que el futuro ya está aquí. Y yo caí, enamorado de la moda juvenil, de los chicos a las chicas de los mariquís, enamorado de ti. Y yo caí, enamorado de la moda juvenil, de los precios y rebajos que yo vi, enamorado de ti. Zapatos nuevos, son de ocasión, aquí en corbata, aquí en pantalón, vamos quítate el cinturón, y la noche es de los dos. Y yo caí, enamorado de la moda juvenil, de los chicos a las chicas de los mariquís, enamorado de ti. Si yo caí, enamorado de la moda juvenil, de los precios y rebajos que yo vi, enamorado de ti. De los precios y rebajos que yo vi, enamorado de ti. Si yo caí, enamorado de la moda juvenil, de los precios y rebajos que yo vi, enamorado de ti. Si yo caí.